Alguna es para mandar a los distintos laboratorios como justamente para verificar de qué se trata y a quién pertenece y cuál es la data. También en función de esta evidencia lo que vamos a hacer es ver cómo es el mecanismo de producción, lo que se refiere a manchas de sangre, etc. ¿Estas pruebas de luminol y con demás de reactivos se habían hecho antes o es la primera vez que se hacen en el departamento? Es la primera vez. ¿Y por qué no se hicieron antes? ¿Se sabe por qué? No lo habrán considerado necesario, fue una petición de nuestra parte y fue aceptado por la fiscalía la realización. No, ese tipo de detalles ustedes entenderán que no lo pudo dar justamente porque tiene que ver con la investigación que está desarrollando la fiscalía. Nosotros lo que hacemos es solicitar estas evidencias, estas nuevas medidas de prueba para ampliar justamente la investigación y cual su hogar a la investigación. ¿Estas cosas que se encontraron fueron, por ejemplo, del tipo de puede ser un pelo, material genético? Son evidencias físicas, no les voy a dar detalles porque no puedo hacerlo, simplemente contarles de manera general cuáles son las tareas que realizamos. ¿Se centraron en el baño? No, 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 la tarea fue hecha en todo el departamento y por supuesto justamente jugamos de los generales en particular y el particular, el lugar en particular es el lugar del hallazgo del cuerpo. ¿Esto no hubo datos que recolectaron, son del baño o son del departamento? Son del lugar, no les puedo dar... ¿Porque hasta ahora el lugar va a superar desde el baño o se sumó otro nuevo a raíz de esta nueva inspección? No, no, justamente eso tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la investigación, por eso digamos, no queremos, simplemente, ustedes habrán visto que nosotros nos entrevistaron el día que fuimos a tomar conocimiento de la causa, luego de eso no dimos entrevistas de ninguna índole, vamos a seguir así, no vamos a dar entrevistas ni vamos a hacer reportajes de manera individual, cuando tengamos una información en concreto, digamos, certificada, o sea, la única verdad que nosotros podemos hablar es la verdad científicamente demostrable. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Encontraron algo que no esperaban? Encontramos algunas evidencias que no habían sido tenidos en cuenta. ¿Por qué vinieron Santa Rosa Salgado y Taragar Funkel? Porque son la querella. Sí, pero era necesario que estén ellas, aportarán ellas... Quisieron estar y están en todo su derecho desde el punto de vista profesional del... ¿Ya terminó el procedimiento? No, 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 nosotros tenemos que hacer otras diligencias que tienen que ver con nuestra interactuación con otras pericias complementarias, por eso nos retiramos nosotros y queda el resto de la... de la gente, de la fiscal, la fiscal sigue en el edificio, seguramente les darán alguna conferencia. ¿Es la informe preliminar que van a realizar? ¿Cuándo va a estar dispuesto? Yo supongo que en los próximos días, no les voy a decir cuánto, porque nos tenemos que poner a estudiar y luego a escribir. ¿Se hace lo que se sabe del nuevo peritaje de alarma? Eso es todo, muchas gracias y buenas tardes. ¿Se hace lo que se sabe del nuevo peritaje de alarma? No sé nada de eso. Márbara, muchas gracias. Gracias.